Todo lo que les pasa a los hijos de Dios es con un propósito. Algo bueno va a salir. Si no es para ellas, para sus hijos, para los que sigan. Algo bueno va a salir. Yo sé que todas somos testigos, hemos pasado por muchas cosas y después hemos visto lo que Dios ha hecho. Y así es. Vamos a leer el Salmo 42. Vamos primero a hacer una oración. A darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en esta mañana. Vamos todos orando. Amén. 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 a llevar su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que hiere mis huesos, mis enemigos me atentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera, Dios, porque aún he de la madre, salvación mía, y Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué es verdad que cuando estamos pasando dolor y situaciones, a veces no sentimos que Dios se ha ido? ¿Por qué, Señor? Pero no, es cuando más cerca Dios está de una. Y todas somos testigos. Amén, amén. Todas, todas, dice, todas somos testigos, como Dios nos ama, nos cuida, y nos extiende su mano, y nos da misericordia otra vez. Su misericordia son nuevas todas las mañanas. Amén. Amén. Dios te bendiga Carmen. Dios te bendiga a todas. Me alegro que llegaste. Dios te bendiga. Está bien. Aquí estoy bien. Aquí hay mi patito. Yo me mando con la pinta aquí. Ya cabe aquí. Está bien, es que ella está grabando. Esta alabanza porque a ella le gusta, verdad? Esto alaban a Dios que lo estamos ensayando. Ok? Una, dos, tres. Está bien. No, dos, tres. Ya estoy bien. No, dos, tres. Ya estoy bien. No, dos, tres. Ya estoy bien. Yo he emailado, que por mi la alencia y… Yo he emailado, me he北ando. que tanto... Yo he emailado … ¡Gracias! ¡Gloria al Cordero! ¡Vive Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Gloria a Dios! Después del servicio glorioso, todos estamos comiendo un manjar. Yo pensando en casa como yo me he quedado asombrada después que Pérsida pasó este accidente, cómo se ha visto esa demostración de amor hacia ella. A veces uno tiene que pasar por cosas así para darse cuenta que muchas hermanas quieren a uno. Por eso es porque ella ha sembrado. Esos paquetitos que ella siempre va a la iglesia. Muchos paquetitos para todo el mundo. Y ahora se ve esta demostración de amor. Yo es que la quiero hacer llorar, pero estaba pensando en casa, wow. Y todas hacemos un trabajo diferente. Hay las que vienen a hacer sopitas. Hay las que vienen en el carro y traen las que se van a quedar aunque yo no me quede. Pero vengo y la ayudo. El viernes la voy a acompañar a la cita. La hermana con mi gallinita. Todos los días la baño. Y me cuero con gallina. ¿Por qué me traen? ¿Por qué? Que nadie se ve. Cada cual lleva el cuerpo de su don. El Ida se queda aquí durmiendo. Ay, sí. Juanita. Juanita se queda también. Elíseme cada lado y se aparece. Sí, señor. Rosa con sus sopitas. Ay, sí, sí. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos moridos. Sí, mi, o te. Se los 좀 vi. Para eso Dios nos llama, para tener ese amor. Amén, sí, señor. Las que no se quedan, hacen otra cosa. se ve algo tan lindo wow Pérsida como Dios te ama Dios está lindo Dios está maravilloso yo venía hablando con Inés cuando venía como Dios llena el vacío que sentimos porque tú estás ahí pero sientes gozo sientes espalda porque Dios está contigo y yo he podido experimentar porque en casa pues yo no estoy sola como saben las hermanas y a veces pues me siento I'm ready God I'm ready to let go I'm ready you go necesito más tiempo para y a veces cuando tengo que no duermo bien me levanto y cuando no pude madrugada oral paso todo el día con un vacío, con esa cosa y es porque si uno no le da a Dios el tiempo de Dios tú puedes tener todo y va a ser todo pero algo, algo falta algo, ese asustito esa cosita como que no cumplí con Dios y tan importante que es eso y en este año nuevo que todavía estamos empezando yo quisiera que este grupo de las mujeres de gran valor no todas aquí son mujeres de gran valor pero hay y las que traemos esto cultito que nuestro propósito más grande sea acercarnos más a Dios amén ese es el propósito acercarnos más a Dios aunque no tengamos puesto pero Dios la conexión con Dios lo más importante amén amén no tenemos una programación preparada ni de eso pero sí yo voy a dejar por aquí la hermana Carmen amén la hermana Carmen yo quiero que venga aquí la mujer tiene tanto que que muchísimo yo quiero que ella nos dé muchísimo un consejito que ella nos amén nos dé amén 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 Dios las bendiga a todas amén amén mientras que la hermana hablaba Dios te bendiga Pérsida sabes que te amo un montón amén mamita cuando ella cantaba ella estaba hablando vino a mi mente un himno que yo no me lo sé completo pero dice si te tengo a ti lo tengo todo mi amor mi tesoro así es así es esto y como decía ella amén como decía ella no importa lo que tú tengas no importa quien tú seas desde el más pequeño hasta el más grande si tenemos a Dios lo tenemos todo en nuestras vidas en casa yo estuve meditando en el caso de Pérsida también verdad y yo he visto como la mano poderosa de Dios ha venido a su a su socorro y a veces en nuestro caminar porque esto nos pasa a todos nos pasa a todos no importa el grado espiritual que tengamos en nuestras vidas llega el momento de la aflicción al hombre porque tiene que ser así tiene que ser así esté establecido en la Biblia que vamos a pasar por diversas pruebas y tribulaciones pero es necesario es merecer que esto aconceda que concedan nuestras vidas verdad llegó el tiempo de aflicción en la vida de nuestra hermana Pérsida pero a mí a Carmen López han llegado momentos que aunque no importa lo que yo ore no importa lo que yo haga llega el momento en mi vida que comienzo a sentir verdad como ese vacío esa tristeza porque nos pasa a mí el que me diga que no yo digo bueno hermano yo no creo de que está hecha porque llega el momento que uno especialmente si a esta mujer le da avanzada llega el momento que dice y ahora sabe y llega el momento de la soledad llega el momento que posiblemente uno piensa hasta hasta en los días que se acercan verdad cuando nos cae la edad bueno ya yo tengo tanto los más robustos duran hasta tanto me queda 15 20 años porque a veces yo he ido yo he trabajado con personas adultas y eso es lo que yo puedo escuchar muchas de ellas aunque sean cristianas estaba estudiando anoche en casa con mi esposo la cuestión esta de las siete palabras y el mismo señor llegó el momento que exclamó cuando él se fue al monte oral él dijo señor pasa de mí esta copa si es posible pero él le dijo señor pasa de mí esta copa porque estaba hablando la humanidad de Jesús aún estando en el monte que era un momento cerca cerca cerquita de Dios pasa de mí esta copa pero viene el hombre rápido espiritual y lo aplasta pero que se haga tu voluntad y no la mía y anoche yo estaba estudiando la otra parte que dice Dios mío Dios mío porque me has desamparado ese momento verdad de Jesucristo de aflición porque él tenía que pasar como todo como todo en hombre para que nos entendiera nosotros cuando llega el momento de aflición de nuestra vida porque cuando llega el momento de aflición nosotros yo le decía que nosotros somos personas espirituales y pertenecemos al cielo cuando llega la postura de aflición en nuestra vida nosotros nos bajamos y con nuestras lágrimas hacemos lo que aquella mujer del poste de alabastro hizo jugamos los pies del maestro le decimos señor yo reconozco que en este y aunque llega un momento en nuestra vida que uno se aflige sea porque los hijos no se asoman sea porque por las cosas que han pasado en nuestra vida por tantas cosas por la situación económica por todo lo que pasa en la vida de una persona la palabra dice no te dejaré ni te desampararé hay una promesa de parte de Dios que él hizo nuestro Dios que aún estando en el momento del calvario en el momento del calvario que hizo él antes 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 del decir Dios mío Dios mío porque me has desamparado antes se estaba preocupando por un ladrón que había en la cruz la preocupación que Dios tiene por sus hijos el cuidado que Dios tiene con nosotros se estaba preocupando primero estando en el lecho de muerte si yo Carmen López estuviera en el lecho de muerte ahí ya en un estado como aquel masacrado desfigurado en un estado como aquel en lo menos que yo estuviera yo creo que vamos a ser realistas uno se sumerge en el dolor pero él no él a pesar de que estaba al borde de la muerte de que posiblemente ya casi no le salía suspiro estaba preocupado por el ladrón que estaba al lado de él y después se preocupó por su madre madre ahí tu hijo preocupado por los demás de esa misma manera todavía él se sigue preocupando por nosotros no importa la circunstancia que nos veamos no importa aunque tengamos el dolor aceptaré lo bueno y lo malo no del señor se acepta todo gracias señor y tener la conformidad de que Dios produce las cosas él las permite por algo en nuestra vida es que tiene que haber una razón y la razón es para él glorificar ahora mismo mira como Dios se ha glorificado y Pérsida ha podido ver porque yo estoy segura que llega el momento dado que Pérsida verdad como que uno como que verdad si yo tengo tanta gente yo le doy yo hago esto yo aquello y Dios y entonces viene y sucede esto y es como un libro para ella día tras día hasta que le quiten ese yeso y posiblemente un poquito más y ella puede sentarse después y ver las páginas de esa libreta y alzar la mano y decir gracias señor porque tú nunca me faltaste nunca todos los días él llegó aquí a traerle a ella y de la misma manera que le suple a ella esto es un espejo para que todas nos miremos en él él nunca 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 nos desampara nunca nos deja nunca nos deja yo estoy contigo yo estoy contigo le decía a ella Abraham le dijo vete para afuera y mira para arriba y mira todas las estrellas cuéntala cuéntala el Dios todopoderoso el Dios soberano el Dios que yo amo con todo mi corazón lindo que siempre ha sido precioso para mí y él permite el momento de aflicción en nuestra vida para que él permite el momento de aflicción que estaba diciendo ahorita que nosotros somos personas espirituales y cuando uno está bien amén tú le das gracias a Dios yo le doy gracias a Dios cuando estoy bien pero cuando yo estoy pasando en mi momento de aflicción en el crudo de mi prueba ahí es donde como que que más me acerco a Dios y le dijo Señor necesito de ti y entonces cuando tú comienzas a llorar y pasas todo ese trance de toda esa prueba y esa persecución que tú tenías entonces tú dices verdaderamente Señor yo entiendo que tú estabas conmigo yo no sé si alguna ha pasado una prueba terrible que después mira para atrás y dice ay muchachos si eso no es nada mira con el tiempo hasta se le olvida que pasó este tremendo problema ¿por qué? porque Dios estuvo contigo esperó que bajaras que bajaras hasta abajo y cuando Él ve que ya tú te humillas y comienzas a llorar y a reconocer que no hay padre que no hay madre que no hay esposo que no hay nada que te pueda ayudar que es solo Él clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nos conoces amén pertenecemos a Él así es que vamos a encomendarle a Dios como hasta ahora lo hemos hecho ¿verdad? nuestra vida y mañana que cuando usted se levante en vez de decirle Señor otra cosa dígale gracias Señor por el aire que respiro gracias por el plato de comida todos los días gracias por la fortaleza que has dado a mis hermanos gracias porque tengo 70 años y todavía estoy aquí día tras día gracias que aunque el doctor me haya distaminado cáncer me haya distaminado que tengo la rodilla que tengo un tumor que tengo tantas cosas hasta aquí Él nos ha ayudado amén amén alce la mano todo el día que el Señor en cada corazón quédate Señor quédate Señor quédate Señor así 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 lo siento yo hace mi alma un altar para adorarte con devoción para beber de agua de la vida y así hasta ya mi pobre corazón amén amén